Poiraz empezó a sospechar después de escuchar las conversaciones de Nana. Poiraz le dijo a Nana, dime cuando tengas un problema. Poiraz quería llevar a Nana a una reunión. Nana iba a encontrarse con Mert en secreto. Mert se había enamorado del hermano de Poiraz y Nana lo intentaba. Poiraz llegó al parque, pero Nana no estaba. Poiraz empezó a sospechar de Nana. Cuando Poiraz regresaba a casa, encontraba una carta de amor. Poiraz pensó que esta carta estaba escrita para Nana. ¿Cuándo sabrá Poiraz la verdad? No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver.